Alejandro, gracias en la Fiscalía. Precisamente Noticias Caracol hoy encontró más víctimas del llamado grupo de los 12 apóstoles en el municipio de Yarumal, en Antioquia. Tanto afectados como autoridades piden que se conozca la verdad de lo sucedido. Beatriz Roja nos envió desde esa población, Yarumal, el siguiente informe. Buenas tardes. Hoy hacemos presencia en este municipio del norte de Antioquia. Yarumal y los demás municipios cercanos vivieron 20 años atrás, una época de violencia que hoy aún recuerdan. Dejan ver en sus rostros expresiones de tristeza, de dolor y de rabia cuando mencionan el nombre de la organización conocida históricamente como los 12 apóstoles y que especialmente en esta comunidad dejó una huella imborrable. Las páginas del libro El Clan de los 12 Apóstoles, los registros de periódicos y los archivos de víctimas de la alcaldía de Yarumal, en Antioquia, dan cuenta de una barbarie que aún está presente en la memoria de los habitantes del municipio. Varias de las víctimas del grupo paramilitar le contaron a Noticias Caracol esos hechos bajo la reserva de su identidad. Tener que recoger a mi padre, mis hermanos heridos, es algo horrible que nunca se me va a olvidar. Hace 20 años y es algo inolvidable. Las huellas de esa violencia aún están marcadas como cicatrices en el cuerpo de algunas de las víctimas. Nosotros sufrimos mucho, asesinaron a mi papá y a mi hermano y a tres hermanitos míos nos avaliaron. Las autoridades, víctimas y habitantes del municipio piden que se conozca la verdad. Eran generaciones que les tocó sufrir las consecuencias, ya muchas no están. El gobierno ha reparado algunas víctimas. Estas víctimas que aparecen en los registros de personas afectadas por el grupo de los 12 Apóstoles figuran como desplazadas. Justicia es lo que piden todas estas víctimas, que aunque la mayoría ya fueron reparadas, aseguran que no olvidan su dolor. Que lo que quieren es que el país conozca lo que verdaderamente pasó en esta población años atrás. En el municipio de Yarumala, al norte del departamento antioqueño, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.